Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de las redes de conclusión En este caso estamos con Juan Germán Fernández, Pity Fernández Cantante de Las Pastillas del Abuelo Pero que en esta ocasión viene a presentar su proyecto solista Que se ve reflejado en este disco que se llama Conmigo Mismo Muchas gracias Pity por estar acá Y bueno, ¿qué se puede esperar el público rosarino de cara a este nuevo proyecto tuyo? Bueno, hay varias cosas nuevas Esto se presenta en el Auditorio Fundación Así que lo van a poder disfrutar en butacas Eso ya es nuevo para el público de Pastillas que viene siempre Me van a ver a mí con una guitarra colgada todo el show Así que también es otro cantar con la guitarra colgada Tratando de ganar el oficio que hace mucho tiempo también dejé con la guitarra Y por eso, no por nada elijo también Rosario Para su caridez y su confianza en ese momento Y la idea es que todo el show esté moviendo la patita Eso es lo que me pasa a mí cuando escucho un poco de folk De Knopfler, Mark Knopfler O Johnny Cash O bueno, es una canción country, ¿no? Me pasa que es para escuchar en ruta, la verdad Sentado en un auto y poner los enviados O bueno, algunas temáticas así Yo creo que la idea es esa Me encantaría que termine todos de pie Pero eso, bueno, hay que verlo sobre la cancha Pero mínimamente la patita no tiene que dejar de moverse Vos ahí lo mencionabas un poco ¿Por qué elegiste Rosario como un tapie para todo lo que va a ser esta gira? Bueno, el termómetro La idea siempre fue presentarlo federalmente, ¿no? Ir primero por afuera y terminar en Buenos Aires con toda la manija Y más allá de que siempre Rosario estuvo cerca Bueno, la euforia que hay acá Con nosotros y con otras bandas Hemos ido a ver a todo, a cielo raso Y lo que pasa acá es muy cálido Así que necesito de esa calidez también para este debut Recordamos también para la gente que el show va a ser el 14 de septiembre En el Auditorio Fundación Y bueno, te pregunto por el momento en el que decidiste Empezar conmigo mismo Si fue algo que se te ocurrió mientras estabas leyendo el libro Si fue algo que vino ahí de repente ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste Esto está bueno para empezar a armar algo? Fue un poco vertiginoso Se dio en julio del año pasado En julio del año pasado Había cuatro canciones dando vuelta con una temática familiar Una para mi viejo, otra para mi vieja Composiciones de Alberto Sueiro y mías Y de repente Me parecía un poco tirado de los pelos llevarlo a pastillas Ya que había composiciones para estas personas ya viejos Dios a la transformación Y ahí empezó a suceder que esas cuatro canciones Pedían una obra conceptual familiar Porque una era para mi abuelo, para mis hermanos Y para ellos Pedían una situación conceptual Y lo llamé a mi primo Con la intención de generar composiciones A dos años Pero se generaron en dos semanas Fuimos a buscar el libro del abuelo El libro del abuelo nos regaló cuatro poesías Que fácilmente se podían hacer canción Y ahí ya había ocho temas Entonces estaba más cerca del LP Y ahí fue donde ya, bueno, se empezó a Nos juntamos de vuelta con mi primo Generamos las cuatro canciones que faltaban Para formar doce álbumes Doce álbumes Doce temas Un álbum Y ya lo teníamos en la mano El disco, viste Era, bueno, ahora que hacemos con eso Lo metemos en el freezer O lo sacamos, viste Y justo Pastilla del Abuelo Estaba viviendo un impas Que a la gente le preocupó Pero era un impas natural El embarazo de mi compañera Y algunas otras cuestiones naturales Que permitieron que haya tiempo para grabarlo Cuando estaba grabado ya Bueno, estaba casi salido del horno Y se fue dando de que Era un buen momento este también para presentarlo Y la verdad que En aquel momento era más dudoso Pero nosotros nunca tuvimos Digamos, ningún tipo de duda Sobre el futuro de Pastilla Y ahora, recientemente Bueno, eso Se convalida Con eventos alucinantes Que nos toca vivir Como telonear a Aerosmith En esta tierra Que se llama Rosario Y cerrar, por ejemplo Una de las ediciones históricas Del Festival Barro O tocar en el Siempre digo cerrar Cierra Fito Nosotros tocaríamos En el horario central Satisfacciones Satisfacciones que Convalidan esto que Pensamos siempre Que es un camino paralelo Y que Puede convivir Y bueno Justamente Ya que mencionás A las pastillas Cómo sigue Mientras tanto La banda Esto también es un poco Tomar ciertos respiros También para Pensando en la banda Y también descargar Imagino un poco También eso También eso El proyecto En el que estamos ahora Es un DVD en vivo De pastillas del agua El primer DVD en vivo En 15 años Que grabamos Algo que fue Totalmente nuevo Y que Requirió de nosotros Algo que no habíamos Hecho nunca Que era vernos Ver nuestros Propios shows Y Elegir Planos Nunca nos metimos En el archivo De pastillas Y eso hubo que hacer ahora Entonces nunca se pierde La capacidad de asombro Porque siempre hay cosas En las que seguimos Siendo nuevos Y ese impas También O sea Requería Por eso también tuve tiempo Para generar esto Porque Mucho del laburo De pastillas del abuelo En realidad Más que ir a tocar Salir de gira O estar grabando Era sentar culo A ver videos nuestros Es decir Quiero esta canción Esta es mejor que esta Bueno los 7 ahí Fue increíble Hasta que fue quedando la lista Hoy ya está Casi por salir Pero me ayudó también Ese momento Para grabar conmigo mismo El año pasado Habíamos tenido La suerte Para conclusión De hacer una entrevista Con Juan Gomas Cuando vinieron Acá En aquella oportunidad Y yo le había hecho Una pregunta Sobre Bueno Su último disco Y le había preguntado Por un tema De las letras Él obviamente Me dijo Eso es tema Del Piti Pero Que tiene que ver Con Bueno Algunas frases Por ejemplo En el tema Absolutismo Que era medio Como contradiciendo Letras Más viejas De las pastillas Esto ¿A qué se debió? Un poco No sé si la palabra Es arrepentimiento Pero sí Cierto tambaleo De cimientos Cierto tambaleo De absolutismos Que en algún momento Supe sentir Sí Me pasa Con un montón De canciones Ahí pude Pude tirar Algunas de las frases Con las que hoy No vibro tanto ¿No? O me gustaría Que sea diferente En realidad Yo entiendo que Muchas veces La costumbre mata El placer Pero bueno Hoy es una expresión De deseo Poder Valorar incluso El aire que respiramos ¿Viste? Si nos acostumbramos A A recibirlo Sin agradecer Bueno Se empobrece La experiencia Así que Bueno Mi esencia No es mi historia También Es un pensamiento Válido Digo No solo somos La persona Que vivió hasta acá Un amigo Siempre decía Todos Somos todos Y un poco De eso hay Pero bueno Después también Si te vas Para ese lado La esquizofrenia Te juega en contra Y no hay por qué Despreciar tampoco El camino vivido Que Digo Que esta esencia Que es mutable Y no es fija Tampoco me impida ver Toda la historia vivida Y los límites Que me puse hasta acá Y este ser Limitado Que Que no está mal Tampoco Que es humano Limitado Hay que amigarse Con la historia Y tener en cuenta Que podemos cambiarla Podemos reinterpretarla También Y bueno Ahí hablamos De tus letras Y este nuevo Proyecto tuyo Tiene que ver También con Lo que escribía Tu abuelo Vos pensás Que la gente Sobre todo Más que nada Los fanáticos De las pastillas Podría identificar Viendo solo las letras Cuáles las escribió Tu abuelo Cuáles vienen Más de tu parte Hay mucha ensalada Porque también Como cuento Siempre se metió Mi primo A arreglar Más bien pasó Por un tamiz Mi parte era Como la última Era decir Bueno esto sí Esto 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 Lo podría haber escrito yo Sí Lo podría haber escrito yo Sí Esto no Esto yo No puede salir de mi boca O Y cambiar alguna cosita Pero entró mi sobrino A componer Entró mi primo Mi abuelo está muy presente Y bueno Sí Yo tengo En el disco Tengo dos composiciones Al cien por cien Digamos Que es básicamente La ingenielada Aunque no El estribillo También lo hizo También lo hizo Mi primo Y Y ¿Qué más? Y la isla de Gulliver La canción que le hago yo A los cuentos de mi abuelo Y bueno Precisamente mencionaba Tu primo Estábamos la influencia De tu abuelo Pero también participó Tu padrino Fue un proyecto Bastante familiar Es la misma persona Mi primo Mi primo Y mi padrino Ahijado Primo y amigo Dice la canción Ahijado Primo y amigo Y aparte era Es mi primo Y fue mi padrino Con ocho años Entonces se miraban Entonces se miraban Todos en la iglesia Diciendo Este no sé si está capacitado Para ser padrino De esta criatura Que recién viene al mundo Con ocho años Por eso la canción dice Que la institución Lo dudó Mis sobrinos Están tocando conmigo Eso es una satisfacción Que Que Digo El jueves El jueves que viene El que esté atento A las miradas También Nos vamos a guiñar el ojo Varias veces con los chicos Y bueno Ya medio por último Para ir cerrando Te quería preguntar Por una cuestión Que sabía también De Las pastillas del abuelo Que es una especie De rol social Esto también Lo había preguntado Me acuerda Juan En su momento Un rol social Que cumple Sobre todo Con muchas letras De las que han hecho Mismo en el último disco De las pastillas Y bueno Traer a colación Por ejemplo El último show Que tuvieron ustedes En el Luna Park Que mencionaron El tema de Santiago Maldonado Dicen las cuestiones así Preguntarte Principalmente por eso ¿Cuál piensas Que es la importancia Que tienen ustedes Más que nada Teniendo en cuenta La gran influencia Que tienen Siendo una de las bandas Más convocantes De acá de Argentina Y yo creo que no se puede Dejar de mencionar No se puede dejar De mencionar Por más que Como dicen muchos No es el único Desaparecido en democracia Sí Está bien Es válido No es el único Y hay que tener memoria Porque No es el único Pero Pero no se puede Dejar de mencionar Y después Bueno Aparecerán conjeturas Pero Con Santiago con vida Claro Y bueno Y por último Ahí hablamos también De los convocantes Que son las pastillas Y también si hablamos De la banda convocantes Hablamos de la renga Si hablamos de la renga Hablamos de hechizo Y cómo fue también La participación de él Cómo fue el momento En el que lo invitaste Un regalo de la vida Un regalo de la vida Porque además Bueno Saber que Él Me estima Como Como letrista Más que como Músico Porque Hay mucha diferencia En nuestras músicas Y él sabe Él me ha dicho Yo la música tuya Me cuesta un poco Que me entre Pero la verdad Que las letras Que escribí Son muy buenas Para mí es un regalo Que Trato de acordarme Todo el tiempo De ese momento Y aparte La humildad de él Al cantar esta canción Que yo Escuchaba su voz Intuía que Que él conocía Ese tipo de silencio La canción se llama Le tengo miedo al silencio Intuía que lo conocía Porque él es un tipo También que vive en el campo Tiene Tiene su Su cotidianidad En el campo Y ese silencio Es un silencio De campo Abismal El silencio De un lugar Donde no hay silencio Donde hay un grillo Un perro Y cuando se escucha El silencio Parece ser Ese silencio Que contiene A todos los ruidos Y ese silencio A mi abuelo Lo abrumaba Lo ponía a pensar Y Gustavo me decía ¿Viste? ¿Por qué temerle al silencio? Si justamente Castaneda Y un guerrero Supongo yo No debería Tenerle miedo O bueno Tener coraje Lo hablamos mucho Y con mucha humildad Digo yo Se puso en los zapatos De mi abuelo Que le tenía miedo Al silencio Y ahora sí Antes de saludarte Lo último a preguntarte Si esto Vos pensás Que es también El comienzo Esta parte solista Es el comienzo De algo Que se puede Continuar En el tiempo O pensás Que también es algo Más que nada De ahora Es la idea Es la idea que tuviste Ahora Que salió Ahora Y después Veremos Si yo tengo De septiembre En el auditorio Fundación Va a estar Piti Fernández Presentando Conmigo mismo Jueves que viene Jueves que viene Muchas gracias